...tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, son muy pocos minutos, no es cierre de debate, pero es una costumbre caballeresca que ha tenido siempre la oposición con el oficialismo, inclusive recuerden ustedes cuando venía mi querido amigo, el exgobernador del Chaco, ametralladora Capitanich. No tiraba bala, pero Valium sí, nos dormía seis horas. Presidente, más allá de la broma y la ironía, solamente agradecerle, no porque es una obligación la que tiene obviamente el jefe de gabinete, solamente quiero rescatar tres cosas. Qué importante que se digan. Bien, el jefe de gabinete ha venido a los primeros cuatro meses de gestión de un gobierno que no vino a refundar la República, no nos vamos a cansar de decirlo. Venimos a trabajar sobre errores, sobre aciertos y a tratar de que la Argentina se reinstale acortando las diferencias, achicando la brecha, creciendo económicamente y sobre la base de la búsqueda de la igualdad y que funcionen los poderes. Ahora, dos cosas que creo que son importantes. Le han preguntado como si fuese un juicio de residencia, es decir, como si se estuviese yendo, como si fuese el final del mandato. Son cuatro meses lo que le espera cuando venga más adelante. Y está bien que así sea. En segundo lugar, ustedes han visto que se ha pasado por alto acá, lo cual es una buena noticia, el primer dato fuerte de nuestro debate con el que nos vimos acá a la cara, que era la discusión si saltábamos al vacío o no cuando salimos del default y buscábamos el acuerdo con el juicio perdido, ¿no? La verdad es que no es un problema hacer un discurso. Terminó así, gracias a Dios, ya no se habla, ahora hay que trabajar sobre eso, son los primeros cuatro meses, concluyó, miramos hacia adelante, no hubo diluvio, no hubo catástrofe, hay esfuerzo para poder cumplir, recobrar confianza. Segundo lugar, no voy a detallar todo lo que ha dicho el Jefe de Gabinete, son 125.000 millones de impacto fiscal en anuncio de políticas sociales, en ayuda al empleo y falta muchísimo más. Son 125.000 millones de pesos el esfuerzo fiscal y falta más. ¿Qué quiero significar con esto? Que si el aumento de la asignación universal, la ampliación a los monotributistas, el millón de nuevos niños que van a cubrir las asignaciones familiares, si hubiésemos hablado del aumento del mínimo no imponible, nada más, ni siquiera de las escalas, nada más. Yo estimo, permítame, que me dé el gusto por lo menos de una ironía, eso hubiese tocado en cuatro meses 16 cadenas nacionales de Cristina, con aplauso de por medio, no les quepa ninguna duda. Nosotros no hemos hecho ninguna y a lo mejor ha sido un error, en términos mediáticos dicen algunos. Bueno, sí quiero reparar un solo tema porque está Héctor Recalde, a quien respeto mucho en la vida laboral. Yo admito que lo primero que tenemos que hacer desaparecer de nuestra discusión es quiénes quieren que despida gente y quiénes quieren que emplee gente, ese no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que haya empleo, que sea previsible en el tiempo y que además el empleo sea cada vez más formal y no menos sucio e informal como hemos tenido en los últimos años. En eso el gobierno le falta, pero ha ido comprometiendo acciones. Vamos a sacar la ley de primer empleo, que además cambia el razonamiento de cómo se entregaba la participación del Estado en el subsidio. Y es un dato importante, a algunos le hacen alguna crítica, pero va a ser un dato significativo. Quiero decir que la semana que viene, si Dios quiere, llegamos a un consenso porque nosotros somos minoría y aceptamos todas las modificaciones, vamos a sacar lo que significa la disminución del IVA a los sectores populares respetando el 5% de lo que está en las tarjetas de débito. Eso significa bastante hacia adelante, ¿no? Hubiese significado mucho aplausómetro en otras circunstancias, ¿no? Es una contribución a mitigar el esfuerzo, porque salir sin equidad es muy difícil. Se va a aprobar acceso a la información pública al menos de 4 meses, 12 años, se vetó acceso a la información pública. ¿Quieren gobierno transparente? ¿Quieren meterse debajo de la cama de los funcionarios? ¿Quieren meterse debajo de la cama de los jueces? Ley de acceso a la información pública, la que escondieron y la que vetaron. Y eso debe ser rescatado por todos. Aunque no nos gusta escucharlo, lo metían debajo de la alfombra. Y es un dato positivo que nos aumenta a nosotros la calidad democrática. Y ahora en este debate que hay en el Senado y acá, yo entiendo que hay preocupación. ¿Cómo quién va a creer que no hay preocupación, por ejemplo? Nosotros en Córdoba tenemos un problema en el sector automotriz. Por supuesto, se negocian suspensiones, van, pero la verdad que crea incertidumbre. Obviamente que sí. Ahora, el interrogante es, ¿es de la magnitud en que se plantea políticamente? Porque yo creo que como mínimo, permítanme decirlo, puedo estar equivocado. Entre el proyecto del Senado y lo que se impulsa en diputado, hay serias contradicciones. O por lo menos miran el enfoque totalmente distinto. Es más, acá arrancó de una manera, vinieron 120 pymes, rápido agarraron la goma y fueron a borrar un pedazo. Acá se han dicho cifras que no todas son guardas la misma relación y hay un problema. Uno dice 500.000, otro dice 100.000, otro 50.000. El secretario general de la UON, un gremio que tiene 300.000 afiliados, dice que tiene 3.000 despidos. Por supuesto que uno quiere que no haya ni uno, pero tiene 3.000 despidos. Cuando hubo doble indemnización, fue la crisis del 17% de desocupación. No lo he dicho yo, en el 2002, 2003, cuando se aplicó en aquel momento. 16, 17, cuando la crisis que estalló todo. Pero es más, quiero recordar para ver que por lo menos es contradictoria esta discusión. Y quiero concluir con esto, porque tiene que ver con quien yo muchas veces leo y lo sigo por su capacidad de reflexión. El año pasado acá hubo un proyecto de doble indemnización. ¿Saben qué dijo Héctor Recalde? ¿Saben qué le dijo a los argentinos? Dijo, es una repetición de lo que hizo Dualde después de la convertibilidad que significó la licuación, obviamente, del poder adquisitivo. Estamos lejísimos de eso, no hay ni punto de comparación. No creo que de diciembre ahora nosotros estemos en la situación del 2001, del 2003. Además, dijo que hay que aportarle razonabilidad y sostener el empleo. Hay que tener cuidado porque estas cuestiones pueden obstaculizar la contratación del trabajo. Y Tomada, que salió ahí a reforzar la opinión de Héctor, que es muy autorizada, dijo, la generación de empleo se mantiene y los movimientos a veces de bajos ingresos no justifican avanzar en esa dirección porque se puede atentar contra el propio empleo que se quiere proteger. Admitamos por lo menos que acá ha habido apuro en el tratamiento. Yo no le saco la responsabilidad al gobierno ni nada, pero muchachos, anunciar de acá acabamos a una situación de una emergencia del 15, del 20% de desempleo, que estamos cayendo no por la ventana. Creo yo que tiene una parte de preocupación en algunos otros que en una seria parte de estrategia política. Por lo menos así lo expresó la jefa del movimiento cuando volvió. Y quiero terminar con esto. Yo respeto a Barrio Nuevo, respeto a los dirigentes sindicales que inclusive nosotros hemos compartido y que podemos tener diferencias. Ahora muchachos, qué calor le diga a los argentinos que se está por caer la Argentina después de haber sido un aplaudidor durante 12 años sin levantar la voz por el mínimo no imponible de ganancia, ni hablar siquiera que se salga de los 400 pesos por lo que se pagó durante 12 años por el despido de la Argentina. Es una falta de pudor. Entonces no me quiero quedar con esto y digo lo que le dije a la prensa. Señor jefe de gabinete, acá no se lleva la unanimidad ni se lleva la verdad, ni lo va a ver nunca. Y vamos a seguir empujando por la búsqueda del acuerdo y el consenso. Y la semana que viene vamos a tratar eso y vamos a buscar consenso para la próxima semana con otra ley que tenga que ver con esto. Y hay otro de los paquetes que tienen que ver con la justicia, con la transparencia que nos llevan a mucha distancia. Pero vamos a ser obsesivos en buscar el acuerdo y el consenso. Por eso, señor jefe de gabinete, le agradecemos la presencia, ha cumplido con lo que manda la Constitución. Algunos se han ido y nadie se ha dormido. Eso ha sido lo más importante, además de las explicaciones que dio. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.